No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio de clases el día 28 de este mes de agosto, que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros. No hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso. Entonces, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio para cumplir ese requisito? No hay ningún problema.